Bueno, pues aquí estamos otra vez. Vamos a empezar con esta preciosidad y a captar esta mirada tan bonita que tiene este perrillo. Bueno, ya veis que utilizo un pincel bastante finito porque, bueno, estos ojos, pues son bastante pequeños. Bueno, casi siempre empiezo con los colores más claros porque si no con la acuarela ya vamos mal e intento que las formas, o sea, que no queden líneas definidas. Siempre la suavizo con agua porque el agua realmente es la que le da la forma a la acuarela. Marco, bueno, delimito aquí un poquito el ojo pero siempre está todo... En los ojos es fundamental dejar secar los colores porque si no se nos mezclan... Ya habéis visto. Este colorcillo ha invadido un poquito mi amarillo pero no pasa nada porque aquí le vamos a quitar un poquito de agua y lo vamos a dejar como estaba. Ahora vamos a seguir con la parte exterior y vamos a darle... Aunque el animal no lo acabemos entero, pero por lo menos que el ojo quede... Como podéis ver aquí tiene así... Estos colores ocres... Mis pinceladas no son nada definidas. Cuanto más... Bueno, pues... Menos marquen el contorno de los ojos, pues en el caso de la nariz... Todo tiene que estar muy suelto. Vamos a dejar secar este y vamos a continuar con este otro un poquito de oscuro. Pero suelo... No os he dicho que... Yo trabajo con el papel en seco y luego esa humedad me permite... Esa humedad que le queda me permite incluso añadirle más intensidad al color. Vamos a ver por aquí... Porque al quedar el papel húmedo y tú le añades nuevos colores, pues ellos se entremezclan. Y bueno, a mí es lo que me gusta. Este ojo iría por aquí... Vamos a mantener esa parte más blanca. Y aquí le daremos este volumen. ¿No veis? Esta línea ya no ha quedado definida porque el papel aquí está húmedo. Y a mí cuando se expande tanto el color no me gusta nada. Sobre todo si esa línea que yo intentaba hacer era... Pues un poquito más definida. Pero como el papel está húmedo, pues la quitamos. Vamos a bajar a la nariz porque no creo que esté seco el ojo. Y si me meto con la pupila se me va a mezclar. Veis como este papel, aunque tú no lo humedezcas previamente, mantiene... mantiene muchísimo la humedad. Entonces, pues bueno, puedes ir jugando con esa humedad que le queda. No suelo utilizar negro. Utilizo azules... azules combinados con marrón para que sea una intensidad mayor. No sé si esto estará un... Esta parte que he dejado aquí es la luz del ojo. Quizá no la deje tan grande. Y lo que sí quería darle era... Pero vamos a dejar que se seque. Bueno, este tono que es el ultramar, que le da a los ojos... Les da así como un brillito. Pero como esta es la primera capa, este color se va a mezclar. Y luego ya la reforzaremos. Porque ahora mismo solo estamos colocando los colores en el sitio que van a ir. Y luego es cuando ya... Pues vas... Ahora podríamos... Vamos a... A darle un tono más intenso... Aquí al ojo. Siempre con agua. Lo difuminamos. Esto es como si estuviéramos pintando con lápiz. Un poquito más de agua. E incluso esta agua ha tocado la pupila y así ya no queda tan perfecta. Pero hay que tener cuidado porque si no se nos va a ir mucho. Hay que tocarla a lo justo. Un poquito. e incluso podríamos darle para que el color más oscuro se nos fuera vamos a ver como la parte de dentro está todavía tan tan húmeda vamos a esperar porque si no corremos el riesgo de que se mezcle todos los colores y no vamos a seguir trabajando un poquito por fuera como veis a veces a veces me ciño a los colores que veo en la imagen pero otras veces pues me permito la alegría de de mezclar otros tonos otros los colores más rojizos algo que alegren al al bichillo que estoy pintando bueno ese lo vamos a dejar ahora vamos a continuar con este que parece que esté más seco entonces como veis en los ojos yo sí que sí que intento trabajarlos esa es la palabra trabajarlos trabajarlos con los colores desde lo más clarito a a los colores más oscuros esto hace así vale aquí ya está seco podemos coger un sepia que aún es más oscuro que el marrón que suelo utilizar para para este contorno es que aún está un poco húmedo pero bueno aquí vamos vamos a darle aquí también hay gente que que pega el papel a la a la madera o al soporte en el que está trabajando yo no soy capaz no soy capaz pues porque tengo que mover el papel inconscientemente lo muevo un montón pues para ver otras perspectivas luego haremos la sombrita del ojo pero por ahora a ver vamos a a reforzar esta pupila la verdad es que a mí captar la mirada de los animales me encanta me encanta y a veces que los ojos tardo tanto en pintar los ojos como como el resto del animal vamos con este azul ultramar que os he dicho antes que es el que le da así un brillito es que este está mojado este aún está húmedo pero con un papelito ahí vale este hace un poquito más esta forma y luego aquí dentro tiene como un rosa vamos a darle aquí bueno vamos a parar unos segundos sobre todo para que seque porque si continúa se va a mezclar todo vamos a dejarlo secar un poquito bueno parece que ya se haya secado un poquillo entonces pues vamos a continuar con estos ojos tan bonitos vamos a vamos a coger un siena pero sin tanta agua para darle ya para marcar un poquito más para definir vamos a vamos a oscurecerlo aquí un poquillo vamos a oscurecerlo vamos a oscurecerlo aquí un poquillo muy negras bueno yo no suelo irme a esos colores me voy a unos unos rojizos unos rojizos que con el siena y pues yo creo que que no le hacen una mirada tan agresiva al al perro pero bueno esto es muy libre de que cada uno interprete estos ojillos con los colores que para mi el color más oscuro es el sepia es que esto está un poco enojado vamos a darle por aquí vamos a llegar hasta arriba no creo que sea necesario dejarle tanta luz en el ojo entonces pues vamos aquí a remarcar ahí hay una pequeña luz que se la vamos a dejar como veis yo no utilizo el masking fluid ese porque podría podría darle un toque de de luz con con watch pero bueno si consigo dejarlo casi lo prefiero consigo dejar yo el papel en blanco vamos a ir un poco por fuera aquí también le vamos a dar un poco más de intensidad a esta esta parte Daniel Smith tiene colores que son de minerales y son bastante suaves los sintéticos pues me imagino que serán como en todas las marcas son mucho más intensos los de los minerales se pueden borrar o sea tú con agua e incluso con un pincel podrías si coges si coges un pincel podrías borrarlos a mi no me interesa en estos momentos pero si hay algún una pincelada que ha quedado demasiado marcada pues pues nada aquí frotamos un poquillo y esto se va suavizando pero bueno como solo vamos a trabajar el ojo pues pues tampoco es mi intención pero siempre se puede los los quinacridona y todos esos pues son más sintéticos más intensos por supuesto entonces pues pues me cuesta un poco más quitarlos si te equivocas por eso hay que tener paciencia e ir despacio como veis los colores ya los aplico no tan diluidos para para ir marcando pero tampoco lo puedo hacer mucho porque este papelito sigue sigue súper húmedo vamos a darle aquí un pequeño toque quizá esta sea la parte en la que yo soy muy minuciosa y claro el vídeo se puede extender un montón porque porque yo con los ojos la verdad es que no pero bueno para que veáis todo el proceso y que pues luego cada uno pues va reforzando las las partes que considere que que necesitan más más intensidad de color ahí había mucha agua y vamos a coger para darle como veis en el ojo vemos a ver si somos capaces porque este ojo es muy pequeño creo que es imperceptible vamos a ver en este otro una pequeña línea azul y aquí aunque me suele gustar más darle un tono más más rojizo espera porque el lagrimal suele ser más más rosilla este color va mejor es más